saludo mi gente mi gente hablar de pitahaya american beauty en el revés es algo extraño la gente no conoce variedad de pitahaya american beauty pero tengo un amigo coleccionista que si la tiene tiene diferentes variedades de pitahaya american beauty como la pulpejaya física grafiti tiene serias cantidades de pitahaya tiene la dar estar tiene cosmi charlie tiene bueno de una serie de de variedades tiene nos vamos a trasladar donde el amigo porque si tengo una mata yo tengo una mata de american beauty pero quiero propagar esta variedad de la famosa american beauty y hoy me trasladó donde vamos a buscar un esqueje para poder hacer la la propagación de la variedad de la de la american beauty así así que sin más nada señores estaremos donde donde el hermano jayron allá el que no va a proveer de la pitahaya american beauty como ustedes pueden ver aquí miren aquí mi gente que hermosa mata tengo yo aquí de pitahaya no te la pueden ver ahí pero donde el hermano jayron hablamos hemos llegado donde el coleccionista donde el hermano jayron aquí estamos aquí te pueden ver ciertas variedades que hay aquí de ciertas variedades pitahaya aquí de aquí tenemos american beauty en este tutor tenemos golden yellow tenemos física grafiti tenemos aquí cuatro variedades que han desarrollado excelentemente en un solo en un solo sustrato que la competencia de estas de estas raíces parece que que funcionan bien que pueden ver aquí la matas que tienen diferentes diferentes matas aquí de lo que es la la física grafiti la american beauty y golden yellow tienen diferentes por aquí te pueden ver por aquí esto está en el techo de su casa aquí ustedes pueden ver cómo están incluso hay pitahaya que están madura aquí de algunas variedades tenemos flor pero ustedes pueden ver aquí estamos en un segundo nivel y todo esto es pitahaya que hay aquí tiene ciertas variedades que les voy a mostrar algunas variedades más que hay aquí tenemos la variedades de golden yellow aquí ya va empezando a madurar tiene un día que empezó a madurar ustedes lo pueden ver por aquí aquí tenemos golden yellow en esta sola rama vemos cuatro frutos ustedes pueden ver aquí esta es la variedad golden yellow que son para propagar aquella persona que le interesa en variedad de estas me pueden contactar que inmediatamente le estamos ayudando aquí tenemos aquí tenemos cual tenemos aquí esta es la condor este es la condor el fruto de la condor también verdad este fruto que ya es una mata que está produciendo una mata bastante desarrollada aquí tenemos la variedad pulple hay que saben que el hermano jairo ha coleccionado tanta variedad de aquí ya ustedes pueden ver en el techo de su casa como están todas las variedades aquí una pulple hay como ustedes pueden ver ya tiene uno tres 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 frutos tiene que van en desarrollo aquí tenemos también aparte tenemos la física grafite tenemos flor una mata que ya produjo frutos un fruto que trajo libre y media una pitahaya totalmente riquísima esa pitahaya ustedes han podido ver la pulpa de la física grafite que es una de las variedades que están más codiciada aquí tenemos variedad tesoro esta variedad vienen de málaga españa que como ya ustedes pueden ver un desarrollo que llevan que llevan esta planta excelente que pueden ver esta variedad tiene unos cuántos meses tienen estas áreas tres tres meses aproximadamente unos tres meses tienen por ahí ya miren el tamaño que ya va a ser la copa de formación en ella aquí aquí tenemos te pueden ver aquí amarilla colombiana en aquí donde llevan ramas que van hacia arriba te pueden ver este esqueje que fue el que subió el principal te pueden ver el tamaño que tiene ese es el que subió más más de dos metros ustedes pueden ver cómo va al igual tenemos aquí la amarilla palora esta es la amarilla palora una variedad que es un excelente lazante que tanto se usa como un lazante con un grado bris tan dentro de la pitahaya más dulce esta es la amarilla la amarilla palora ustedes pueden ver esta sembrada aquí en barde una cubeta que tienen aquí ustedes pueden ver este fue este fue el esqueje que él sembró aquí ustedes lo pueden ver aquí ya y ya miren el desarrollo de esa mata aquí hay una variedad inmensa de pitahaya que se han importado desde Estados Unidos y diferentes países aquí tenemos una variedad esta es la suntas 5 esta pitahaya tiene la flor rosada entre roja y rosada es una variedad bastante carita que salen si bastante carita que salen pero aquí está también la suntas 5 ustedes pueden ver aquí lo que sembró el hermano Jairo aquí miren esto fue lo que sembró este único pedacito y miren el tamaño a donde va la suntas 5 ustedes pueden ver aquí así que lo que quieran a suntas 5 que se pongan en la lista porque ya los que de pronto vienen en camino aquí tenemos aquí tenemos con y mayor esta pitahaya tiene particularidad de que su flor es roja entre rosada como las como la suntas 5 pero su fruto todo el tiempo la cascara es es verde aunque madure la cascara sigue siendo verde con un sabor extraordinario que tiene que tiene esta pitahaya y le voy a seguir mostrando más variedad más variedad que hay aquí Cosmicharly mi gente aquí esta mata de Cosmicharly con frutos tenemos cuatro frutos ya en la Cosmicharly tenemos una flor con faltan dos días para abrir tenemos cinco frutos de Cosmicharly tiene unos días que salieron pero ya van en lo que es la formación que pueden ver uno dos tres cuatro aquel que tenemos allá tiene una flor pegada cinco y seis con esta flor que tenemos aquí y seis con esta flor que tenemos aquí 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 tenemos ya ya frutos que están madurando como ustedes lo pueden ver por aquí las dar estar son frutas allá que tienen grados gris es bastante alto y frutas que son bastante buenas ven rica el paladar vean más frutos que tienen estas variedad son variedades que después de uno verla plantado a los siete meses ya uno va a ir teniendo frutos porque son esquejes bastante maduros y que han dado frutos bueno mi gente aquí ya tenemos ya lo que es de American Beauty como ustedes ven son esquejes ya maduros totalmente esquejes ya que han producido ustedes pueden ver aquí ya se les cortaron frutas en el que es totalmente maduro ustedes pueden ver aquí son esquejes manejables con pocas espinas que tienen y como ustedes pueden ver de aquí vamos ya hacer lo que es la propagación aquí cortaremos esquejes vamos a enraizar con algunos esquejes de esto vamos hacer injerto para hacer la propagación más más rápida así que mi gente ya te pueden ver aquí tenemos la American Beauty aquella persona que le interesen los esquejes del coleccionista Jairo me pueden contactar a mí y como les dije inmediatamente lo estaremos lo estaremos ayudando en eso así que mi gente le pido que se suscriban a este canal denle like a estos videos para que sigamos creciendo bien